Y continuamos con el Molusco de Puerto Rico. Hablábamos ahorita de cómo hace el Molusco, ahora sí al Molusco, para mantener su ego controlado, para que no te la creas ni te la eches, porque tiene muchos seguidores y de repente te podemos ver en una marcha al lado de Vicky Martin, entrevistando a Romeo, o sea, llevas una vida muy cerca de grandes celebridades. ¿Cómo haces para mantenerte siendo Jorge Papón? Ya llega el momento en que ya tú sabes que esto es parte de tu trabajo. Me hace difícil tener artistas grandes cerca, porque como quiera me sigo emocionando, porque sigo siendo fanático, ¿no? Y me pasó con Romeo, yo no tengo Romeo, estoy aquí al lado de Romeo, yo estoy entrevistando a Romeo, esta gente me pagó para yo venir a entrevistar a esta gente, o sea, yo estoy en Nueva York jangueando con Romeo. Este tipo, o sea, bien emocionante cuando Ricky Martin me empezó a seguir por Instagram, me dio follow que yo vi Ricky Martin follow, yo me emocioné, o sea, yo sigo pensando como fanático, ¿entiendes? Yo una vez me la viví y me di un golpe bien duro. En el 2012 yo me estaba viendo la película de Love Door, de Famoso, y tuve mi programa de televisión, que no fue el mejor de la vida, y aunque el canal sí quería renovarme en contrato y entendía, el programa no tenía los mejores ratings. Realmente no, no, tengo que ser honesto, o sea, no fue el mejor programa. Y pues no me fue bien, y la vida me dio un golpe, y que me repuse, pero ahí fue que dije, tienes que controlarte a caballo porque, o sea, vas a fallar 20 veces y tienes que controlarte, o sea, no eres Superman, o sea, va a haber momentos en los que vas a tener fracasos, y vas a haber momentos en los que tienes grandes éxitos. Y ese fue, en ese momento yo dije, ¿sabes qué? Se acabó. Si el ego es importante, una vez una persona me dijo, el ego es bien importante, todos tenemos ego. El ego es lo que te da la seguridad para tú poder ejecutar lo que haces. Y con la seguridad que lo haces, para que te preste frente sin ese temor, para que puedas concentrarte, ese es el ego. Ahora, cuando se descontrola ese ego, es bien complicado. Y pues nada, es eso, es que yo todos los días de mi vida pienso como cuando lo quería tener, y como cuando no lo tenía. Yo pienso todos los días, hermano, cuando yo no lo tenía, cuando yo llegaba a los lugares y la gente no me la daba, cuando yo quería hacerlo y no me daban oportunidad. Mira, una vez, en el 1998, había una fiesta grande que los DJs grandes animaban, que eran unos parties de juventud, que se llamaban Las Justas en Puerto Rico. Yo trabajaba en una emisora, en aquel momento se llamaba Cosmos 94, y yo quería animar ese party, y yo dije, ¿no me van a enviar a mí? Y la mucha me dijo, no, lo que pasa es que, o sea, tú no das el aspecto y para mí eso fue bien fuerte. Y honestamente, cuando miré una foto mía en 1998, ella tenía razón. Pero se vio adelante, tú sabes. Coño, claro que duele, porque tú lo querías, tú querías lograrlo, tú querías hacerlo, pero ella estaba viendo cosas que tú no ves y cosas que tú no entiendes, pero no me lo dijo de la mejor manera, yo creo que fue. Vamos a hablar de algo que quiero saber que tú piensas, porque sé que has luchado con el sobrepeso. Claro. Sé que es un tema, me imagino, creo, que es un tema que es importante para ti en este momento de tu carrera. Claro. Cuéntame cómo lo llevaste, y veo que estás haciendo cambios muy locos. Sí, ahora mismo, bueno, la gente que no me había visto desde antes, pues puede decir, pero espérate, él sigue gordo. Sí, yo sigo siendo gordo, yo peso 243 libras, pero pesaba 310 libras. Después te puedo dar fotos, después pone a la gente en pantalla y eso. Incluso hago un video que grabé, el año pasado grabé una película, Domenriqueño 2. Ese video para mí es un video donde yo digo, wow, realmente me enfermé bien feo, caí en el hospital, y ya no era una cuestión de estética, era una cuestión de salud, y tú no te das cuenta porque pensamos muchas veces que eso no... Cuando tuve gente, chaval en un hospital, tú dices, ah, eso le va a pasar a otra gente, a mí no. Y eso... ¿Y qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hizo tocar todo? Bueno, no, no, el tema de peso, me sentía mal, me dolía las rodillas, no me sentía bien, me quedaba dormido en todas las esquinas, no me sentía bien, me dolían las costillas, ya estaba en 46 de pantalón, 2X light de camisa, me quedaban apretada, me aborrecía todo lo que... mis hijos se acercaban a mí, me aborrecía que me hablaran, me aborrecía que mi esposa me hablara porque estabas harto, y no me daba cuenta que era mi peso, mi peso. O sea, como tú no te sientes bien contigo mismo, tú no puedes hacer sentir bien a la gente que está a tu alrededor. ¿Tú eres un poco molesto? Estaba molesto, claro que sí, estaba gordo, o sea, bien gordo, estaba bien gordo en el sentido de que no cabía ni bien en los asientos de los aviones, en serio. Y a pesar de eso, ¿tú estabas trabajando? ¿Cómo sobreponías ese sentirte mal contigo por dentro y por fuera y montarte en un escenario y darlo todo? Y la gente ahí no se enteraba de cómo tú te sentías. No, 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 me sentía muy mal. Yo pensaba que tú eras feliz así. No, no, es que el gordo que te diga que es feliz así te miente. Todo gordo quiere rebajar, lo que pasa es que no sabe cómo ejecutar. Es una realidad y otro lo puedo hablar, yo tengo licencia para decirlo, yo soy gordo todavía, yo soy 40 de pantalón, soy equilibrado de camisa, pero fui 46 de pantalón, usaba magones con elástico, parecía una mujer embarazada usando magones con elástico y es bien frustrante porque tú quieres hacerlo, pero no sabes cómo comenzar. Pues yo les puedo decir a la gente que quiere rebajar, hazlo ahora antes de que te enfermes en una cama, que ahí es peor rebajar porque ya no tienes la fuerza para hacerlo. ¿Cómo lo hiciste tú? Bueno, es sencillo, toma la decisión, ejercicio y comiendo poco. Eso no hay una metodología, no hay pastilla milagrosa, hay muchos detox, hay muchas metodologías que hay en las redes sociales de los detox, de los jugos detox. Yo tenía todos mis órganos inflamados, páncreas, hígado graso, quistes en el hígado, corazón regrecido, la sangre envenenada, tenía todos los elementos necesarios para morir a los 50 años. O sea, tú eras una bomba del tiempo. Era una bomba del tiempo. Pues me hizo un chequeo de estos días, estoy todo sed. Todo sed, mi órgano sed, todo sed. Me siento bien, ya estoy corriendo casi, yo corro todas las mañanas, estoy corriendo casi 3 millas en la mañana, estoy haciendo pesa y ahora quiero llegar, mi próxima meta es bajar las 43 libras que me quedan en estar en 200, 210 flas. ¿Tuviste que acudir a operarse de una bariátrica? ¿Lo has hecho solamente con dieta clínica? No, yo creo que la bariátrica, o sea, no, no, no. ¿Por qué te parece ser la solución de los que no han podido? Bueno, yo no juzgo a que lo que sea la bariátrica, hay mucha gente que se la ha hecho, y en República Dominicana esto está de moda. ¿No? Y rapidísimo. Sí, pero yo no, no, yo creo que... ¿Esto es una opción? No, no, bueno, no. No, porque es que yo creo que la bariátrica es para gente que son gordos, que tienen obesidad mórbida. O sea, yo creo que con parar el pico el estómago se cierra solo. Es un músculo que se va ajustando a lo que tú le vayas contando. ¿Pero tú reconoces que para que tú tomas la decisión tuviste que tocar fondo? Tuve que tocar fondo. ¿Y viste así? ¿Y viste aquello? Sí, sí, sí. ¿Tú vas al borde? ¿Tú vas al borde? ¿Literal? Literal, literal. Yo no me podía poner pantalones como estos, así que... Que son finitos abajo y bonitos y estos de moda. No, eso no existía, o sea, eso no existe. Entonces yo tenía que ir a una tienda de ropa. Tienen un man 46 y te miraban de arriba a abajo, ¿eh? Sí, tienen que comprarlo por internet. ¡Gracias la madre! ¿Y tu esposa tan bella? Mi esposa sí, mi esposa mide 4.10. Pesa 104 libras. Yo le hacía un más... Eso era como una tostonera, literalmente. O sea, era aplastado el tiempo. ¿Cómo bregó con tu sobrepeso, pero cómo brega con tu fama? Porque tú serás un gordito, pero muy sabroso y carismático. Y estás en todas, en las películas, en los escenarios. Todo el mundo te quiere. Sí, ella de cierta manera hay veces que me dice, joder, tienes que parar. O sea, necesitaba un poquito más en casa. Pero a veces yo le digo... Y a veces ella misma dice, ¿sabes qué? Pues dale, haz eso. Porque ella sabe que esto es un timing. Nuestra profesión es un timing. No es que yo soy doctor y puedo parar dos semanas y en dos semanas después puedo seguir operando gente. No, no es que... Si me llaman de una película importante en República Dominicana es ahora, porque ahora es que yo estoy pegado. Porque en 10 años va a haber otro molusco. Y tú vas a entrevistar a otra persona que está pegada en ese momento. Y yo voy a hacer simplemente una reliquia. O sea, es lamentable. Esto es duro. Entonces la cantidad de talentos que yo los vi comenzar y hoy día básicamente no son... O sea, siguen siendo, pero ya no son relevantes. Lo que pasa es que también no solamente se trata de llegar, molusco. Es saber quedarse, de inventarse. Y si queremos permanecer un buen tiempo, tenemos que hacer mucho. Y si no nos la podemos echar ni creer, hay que seguir creciendo. Sí, pero eso te lo da la juventud, que te da la fuerza para seguir. Llega el momento que tú vas a tener una edad que no tienes la energía ya para seguir reinventándote, que lo que quieres es estar en baja. Y simplemente, pues yo lo que quiero realmente es hacer todo lo que yo pueda hacer ahora y tener un capital para yo poder retienerme tranquilo. Bueno, lusco, justamente como para cuyo de este año estuviste muerto en una controversia que incluso motivó un movimiento donde se recaudaban firmas para que te sacaran de tu propio show. Porque supuestamente, quiero que tú me vayas a la clave, burlado de Rey Reyes, exintegrante de menudo, justamente por su sobrepeso. ¿Qué es cierto? ¿Y qué fue lo que realmente pasó? No, no. Eso no me parece como cosas tuyas, precisamente. Bueno, no. Lo que pasa es que nosotros, el programa se llamaba Los Reyes de la Punta, lo que nosotros hicimos fue que Rey Reyes... Pero Los Reyes de la Punta, para que sepan, yo soy el número uno de Puerto Rico en la media, que gracias a YouTube nos vemos todos los hispanos y que se llama Los Reyes de la Punta porque ellos les sacan punta hasta los que los tienen. Sí, no, punta a todos, incluso hasta nosotros mismos nos vacilamos nosotros mismos. Lo que pasó con Rey Reyes es que ellos iban al encuentro del grupo Los Ex Menudos y entonces, pues, uno de los personajes que nosotros tenemos estaba hablando de que tenía la papada grande, entonces nosotros empezamos a vacilar con su papada. Él no le pareció bien el chiste. Nosotros se la dimos, le dijimos que tenía todo el derecho de la vida de molestarse. Él hizo un escrito por Facebook, nosotros le pedimos perdón en el aire y lo dejamos ahí. Sí, no siempre, no siempre, no siempre vamos a hacer las cosas bien. Se nos fue la mano, de cierta manera. Justamente en ese momento había un grupito de personas que estaban lidiando las redes sociales para montar unas firmas para que yo renunciara. ¿Por qué? Porque la gente sabe que yo estuve al frente de lo del gobernador de Puerto Rico para las marchas. ¿Qué pasa? Yo sabía que cuando... Yo sabía justamente en el momento que yo decidí irme a las calles... ¿Tú sabías que iban a pagar un precio? Claro, claro. Y yo estaba dispuesto a pagarlo y estoy dispuesto a pagarlo. Porque estoy dispuesto a pagarlo y al final del día... ¿Puedo decir que seguí eso al pie de la letra? Que fuiste uno de los más fuertes comunizadores de todas las marchas de Puerto Rico. Creo que si tú no fue otra vez de ti, hasta Niki Martín se involucró. Al menos así lo percibía yo. O sea, lo que tú hiciste con tus redes y a dónde llegó ese movimiento fue impresionante. Fue una gran lección para la República Dominicana. Fue impresionante. Fue impresionante. Yo creo que... Y más que... La gente empezó a juntar lo del gobernador conmigo. Y la gente se equivocaba porque yo no soy un hombre de Estado. La gente no votó por mí. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Pero yo lo entendí muy bien como una causa social. Claro, pero obviamente porque volvemos. En República Dominicana y en Puerto Rico tenemos gente que el político te puede robar en la cara, que el político te puede hacer lo que sea. Y está monetizando. Y el político te puede hacer lo que sea y es terrible como hay gente que todavía lo sigue defendiendo. Eso es terrible. ¿Qué pasa? Cuando la gente viene a atacarme a mi bobe y quieren que me saquen de la emisora de radio, algo que fracasó completamente porque no funcionó, este... De ya no tenemos más nada que hacer. Nosotros hicimos lo que hicimos en el aire, que estuvo mal. Acto seguido él hizo el escrito. Tercero, le pedimos disculpas. ¿Qué se puede hacer desde luego de ahí? Ah, me equivoqué. Me equivoqué, ya pedimos disculpas, ¿verdad? Claro, si hubiera sido Esteban Alegría, que hubiera vaciado la papa de Rey Rey, no hubiera pasado absolutamente nada. Lo hizo molusco. Todo lo que hace molusco en Puerto Rico, la gente lo está observando para atacarlo o para hacer lo que sea. ¿Qué pasa? Como yo estuve frente con todo ese grupo de personas, yo sabía que iba a pasar. y a favor de que el gobernador no renunciara son las personas que se unieron para hacer la búsqueda de firmas. O sea, que al final tuvo que ver con la política. Tuvo que ver con política. Y te das cuenta que tuvo que ver con política porque se crearon miles y miles y miles de cuentas que se habían creado ese mes para lograr una tendencia en Twitter para que se viera como que había algo masivo. Pero te diste cuenta después que se quedó en nada. Se quedó en nada. Vamos a ir a la pausa y vamos a venir para concluir varias cosas. Vamos a hablar de Los Leones que ya está pronto a estrenarse aquí en nuestro país donde tienes un personaje muy preponderante. Pero yo quiero que tú me acabes de contar tu mirada de Puerto Rico ahora después de todo lo que ha pasado. ¿Cómo tú ves el porvenir de Puerto Rico? Porque es una isla que yo creo que la mayoría de nosotros amamos profundamente. Vamos a la pausa y volvemos con este molusco de la isla del encanto.